Hacemos mañana una jornada entre las 9 y 1 y media de la tarde donde hemos convocado a los 48 equipos de prácticas sociocomunitarias a los fines de socializar lo que se está haciendo pero fundamentalmente evaluar, evaluar en el sentido de evaluar el proceso ver cómo vamos, qué dificultades hay, qué avances, qué dificultades y para eso hemos convocado tanto a los tres actores fundamentales que participan en las prácticas, a los docentes, a los estudiantes y a los miembros de la comunidad, de las instituciones, organizaciones con las que se están trabajando. Creemos que es justamente un proyecto de mucha responsabilidad para la universidad por estas articulaciones, además de comprometer la formación de los estudiantes compromete justamente el abordaje conjunto de problemáticas de la comunidad. Por lo tanto el objetivo fundamental es ver cómo vamos, qué dificultades estamos teniendo, qué avances que necesitamos para profundizar estos proyectos y por otro lado también otros objetivos es conocer lo que todos están haciendo en estos 48 proyectos a fin de ir avanzando en ciertas articulaciones, integraciones. Como docente que ha visto prácticamente nacer este tipo de procesos, ¿cómo advierte el recorrido que se está dando, esta puesta en acción de los conocimientos? ¿Cómo es ese camino que se está dando? Bueno, yo creo que vamos avanzando, desde el año 2010 que aprueba el Consejo Superior esta resolución hasta ahora, tenemos el 53% de las carreras cubiertas, o sea que tienen al menos una práctica sociocomunitaria, lo cual creemos que es un avance importante.